En la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, la Fiscalía abrió 58 expedientes penales que eran monitoreados y seguidos de cerca por el gobierno del expresidente Rafael Correa, según lo revelan los archivos encontrados en el caso Sobornos 2012-2016. Sobre la muerte del policía Afroilán Jiménez, quien custodió el vehículo en el que salió el entonces presidente Rafael Correa, los registros de agosto de 2011 señalan, bala que mató a Afroilán Jiménez. El equipo de investigación ha podido determinar que la bala que habría matado a Afroilán Jiménez salió del arma de un soldado de apellido Isa, quien habría sido trasladado a España a un curso. Edwin Romero, abogado de la familia de Afroilán Jiménez, considera esta información como reveladora. Que el gobierno de Rafael Correa Delgado y su gabinete tenían pleno conocimiento de la persona que ejecutó el día 30 de septiembre del año 2010, Afroilán Jiménez Granda. Señaló que dentro de la nueva investigación que abrió la Fiscalía por el delito de homicidio simple, pedirá que rinda versión Pamela Martínez, procesada en el caso Sobornos 2012-2016. Y esto ha sido incorporado por parte de la Fiscalía General del Estado como una información fidedigna. Entonces ella tendrá que informar, indudablemente, a quien dio a conocer sobre la información que le proporcionó el equipo investigativo. Solicitamos la versión a los militares investigados dentro de este proceso, pero no quisieron dar declaraciones. Este martes se reunieron de forma reservada a todos los militares implicados, tanto activos y pasivos, ante la convocatoria de la Fiscalía para que rindan versión libre y voluntaria.